El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Fondo de Desastres Naturales Fondem no es necesario, ya que en su gobierno se trabaja de manera conjunta con todos los niveles. Además, aseguró que si bien el Fondem se usaba cada vez que había una situación de gravedad, se compraban víveres a precios elevados o muchas veces no llegaban los apoyos. El dinero se manejaba desde gobernación, con esos recursos se compraban víveres a precios elevadísimos, por lo que sostuvo que se decidió utilizar el presupuesto público para que Hacienda aporte todos los recursos de apoyo a damnificados. No hay límite porque se trata de salvar vidas, las personas que lo pierden todo, es humano, dijo a sí mismo. Destacó que ahora se entregan los apoyos de manera directa, casa por casa. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima.